Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, espero que estén bien. El día de hoy con sexto grado Seguimos trabajando con el tema de las sucesiones con progresión aritmética y geométrica de la asignatura de matemáticas Primero, se mostró lo siguiente Vamos a recordar cuándo una sucesión es con progresión aritmética y cuándo es con una sucesión geométrica La sucesión aritmética es aquella sucesión que sigue un patrón de suma o resta Como en el primer caso, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8 y así sucesivamente Por lo tanto, esta sucesión fue aritmética y el patrón sumar 2 Ahora observamos la siguiente sucesión, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 Esta sucesión es geométrica porque el patrón que sigue es una multiplicación Recordemos que la sucesión geométrica es aquella que sigue un patrón de multiplicación o división En este caso, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16 y así sucesivamente Entonces, sucesión geométrica, patrón, multiplicar, 2 Muy bien, ahora tenemos el siguiente, copia la siguiente instrucción Lee la situación y completa Juan tenía 289 naranjas en un costal y los fue sacando de 12 en 12 para empacarlos en bolsas Tienes que completar la siguiente sucesión Quiero que lo observes e identifiques si es suma, resta, multiplicación o división Después, en el cuaderno se realizó lo siguiente Quiero que lo observes y completes Bien, y aquí está la actividad que tendrás que realizar Y encontrar el patrón y continuar las sucesiones Esto va a ir en el cuaderno Y esto es todo por el día de hoy Nos vemos en la siguiente clase En la clase de ciencias naturales, sexto grado Continuamos trabajando con la importancia de la energía Su transformación e implicaciones Leímos en la página 126 de su libro C Y completamos la tabla de la página 127 Y las tablas de la página 128 Ambas tablas se completaron Y luego, en el cuaderno Me van a realizar un dibujo Representando cada tipo de energía Y las energías fueron las siguientes La calorífica, la luminosa, la química, la eólica y la eléctrica Cada uno representándose mediante un dibujo Y bueno, esto fue lo que se trabajó en ciencias naturales Por el día de hoy Nos vemos en la siguiente clase De tarea de casa para sexto grado Quedó lo siguiente Me van a trabajar con el libro Desafíos matemáticos En la página 118 En español van a trabajar con el libro guía En la página 298 Y para la clase de artística del día de mañana Vamos a necesitar pintura, pincel, foamy Y cualquier otro material que gusten Para decorar dos huevos Es importante Esos dos huevos Y con esto se va a trabajar mañana en artística Y bueno, esto es todo por el día de hoy Gracias, que estén muy bien Hoy trabajamos en las páginas 72 y 73 De nuestro Student Book Realizamos la lectura Sobre el tema que estamos trabajando Que se llama Virtual Reality Después de la lectura Hicimos preguntas de comprensión También trabajamos la página 74 En la actividad 1 Lo que hicimos fue leer el diálogo Para practicar nuestra lectura Después respondimos estas preguntas Las respuestas las escribimos aquí mismo en el libro Y luego Nuestros compañeros nos hicieron el favor de leer esta lectura Hicimos la traducción En español En esta ocasión no la copiamos en la libreta Solo la traducimos oralmente También Trabajamos la página 34 Actividad 1 y actividad 2 Aquí lo que hicimos fue ordenar las palabras Para formar oraciones Observamos la imagen Y contestamos con No there is it O yes there is Lo mismo aquí Completamos Observando la imagen Y eso fue todo lo que trabajamos el día de hoy Página 34 Página 34 Actividad 3 Del activity book Lo que tengo que hacer es Describir lo que hay en mi habitación Usando there is Y there are También la página 26 Quedó como tarea Lo que tengo que hacer es lo siguiente Voy a escribir En español Las palabras del vocabulario Y colorear las imágenes Y eso es todo lo que tengo que hacer el día de hoy Y eso es todo lo que tengo que hacer